Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Y me dejaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Ecos de hundin con campanas de amor Vuela paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marchearé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Y me dejaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Ecos de hundin con campanas de amor Vuela paloma blanca, vuela Vuela paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marchearé Dile que ya no estará tan lejanos Dile que ya no estará tan lejanos Dile que ya no estará tan lejanos Gracias por ver el video.